Hola este es el canal de suetnictmares pero a mi me toca dar el intro asi que me presento yo soy el gobernador y me toca a mi darles la bienvenida al resumen de la quinta temporada de the walking guy alexandria pobre pobre alexandria diana en serio creíste que rick y el que no se baña los iban a salvar lastima que yo ya había muerto que si no hubiera hecho de alexandria una fortaleza indestructible si falle con woodbury pero ni modo a ver como les da empecemos con el resumen rick y los demás hacen armas rudimentarias como pueden pero cuando los determinos los van a sacar les arrojan un bote de gas y se llevan a rick daryl bob y glenn a una especie de carnicería donde ejecutaban a los prisioneros pero detienen la ejecución en el prisionero antes de glenn gareth interroga a rick sobre lo que tenían en su maleta amenazándolo con matar a bob pero antes de que continuara el interrogatorio una explosión salva a rick y los demás carol llega a términos y es ella quien se encarga de los caminantes ya que ty aún no puede pero ayuda llevando a judy carol y ty capturan a uno de los integrantes de términos y carol va en busca de los que están capturados en términos después de escuchar la conversación del chico que pidió el sombrero de carol carol se coloca algo de camuflaje de caminante y es quien provoca la explosión de un tanque de gas que salva a rick y los demás mientras que los que se quedaron en el vagón buscan la manera de salir day y el prisionero ven humo negro salir de términos rick y los demás se dan cuenta que en términos comían carne humana carol recorre términos y llega al almacén donde se paran y guardan las pertenencias de sus víctimas y encuentra el reloj que rick le dio a sam en el vivero además de la ballesta de dario marie quien recibía a los recién llegados a términos le cuenta a carol que no siempre fue así que hubo un tiempo donde los letreros decían la verdad pero que después de una pésima experiencia se volvieron carniceros en lugar de carne pelea con carol quien la vence y es finalmente devorada por caminantes judith es tomada como rehén y ty se ve obligado a cumplir la voluntad del antes prisionero pero después de que ty acabó con los caminantes regresa a la cabaña para rescatar a judith rick y todo el grupo salen de términos daril y carol se reencuentran y ella le devuelve su ballesta carol los lleva donde dejó a ty con judith y el prisionero rick y carl se reencuentran con judith morgan camina por el bosque el grupo camina por el bosque hasta que escuchan un grito de auxilio y van a ayudar a un sacerdote que casi es devorado por caminantes el sacerdote se llama gabriel y lleva al grupo hasta su iglesia rick le dice a carl que nunca estará a salvo pero lo deja en la iglesia al cuidado de judith mientras él y los demás van a una tienda de víveres que gabriel conoce pero ahí se dan cuenta de que gabriel es un cobarde carl encuentra en las paredes externas de la iglesia marcas de cuchillo y un letrero que dice arderán por eso abram les recuerda lo de ir a washington y todos aceptan ir daril ve un auto como el que se llevó a abet y va tras él bob está llorando junto a un árbol pero es golpeado en la cabeza y raptado cuando despierta se da cuenta que gareth y los demás integrantes de términos le han amputado la pierna y ahora se le están comiendo gareth lo amenaza con comerse a todo el grupo pero bob le muestra su hombro mordido por los caminantes tasha y algunos más salen en busca de daril bob y carol pero no los encuentran interrogan a gabriel por lo que está grabado afuera les cuenta que no abrió la iglesia a sus feligreses y fueron devorados en la pared hay una escrita con sangre bob regresa con el grupo les cuenta que gareth y su grupo se comieron su perna abram ya se quiere ir a washington pero glenn les pide que se queden y acuerdan quedarse 12 horas más luego gareth y gareth lo van a acompañar a dejar a huyín a washington tasha quiere ir al ataque y deja a ella cargo de matar a bob cuando sea caminante gareth llega a la iglesia y gabriel nada más reza mientras carl está listo para atacar judith flora y con esto gareth los localiza pero rick y los demás regresan y toman a gareth por la espalda gareth cuenta a rick en términos antes si ayudaban pero rick cumple su promesa de matarlo con el machete de mango rojo también los demás seguidores del grupo de gareth son asesinados bitch recupera su katana gabriel está impactado por la ejecución del grupo de gareth gareth dice que esa es la casa de dios y maggie le responde que solo son cuatro paredes y un techo bob muere y ty es quien debe clavarle el cuchillo antes de que se convierta abram y los que iban acompañando en su misión se van pero él le deja un mapa a rick con las indicaciones de la ruta que van a tomar y la frase perdón el nuevo mundo necesita a rick grimes daril y carol regresan a la iglesia y se encuentran a mitch bet despierta en un hospital y un oficial de nombre don le dice que la hallaron en la carretera y que ahora está en deuda y su deuda sube con cada cosa que come o usa al hospital llega un herido y don le exige al doctor que lo jure el herido se llama trevit don golpea a bet don aún cree que los van a ir a rescatar y le dice a bet que ella no está hecha para vivir en este mundo por sus cortes en las muñecas el doctor eduars le muestra a bet que el hospital está rodeado de caminantes y le cuenta cómo fue que llegaron a estar así noa uno de los habitantes del hospital dedicado a las labores de limpieza encubre a bet la muerte de trevit recibiendo una golpiza aunque bet no tuvo nada que ver en la muerte de trevit pues ella sólo siguió las indicaciones que le dio eduars que le inculpó pues él no le convenía que trevit sobreviviera noa y bet se ponen de acuerdo para huir pero cuando bet va por la llave ve a joan la chica que acosaba gorman muerta pero antes de que lograra hacerse con la llave gorman entra e intenta pasarse con bet pero ella le rompe un frasco de vidrio en la cabeza y hace que joan quien ya se convirtió en caminante muerda a gorman a pesar de todo bet y noa no desisten en su plan de huir pero son interceptados por un grupo de caminantes y los guardias del hospital bet es capturada y llevada de regreso al hospital pero noa si logra huir bet ve como carol llegue herida al hospital el bus en el que iban abra y los demás a washington vuelca eugene le confiesa a tara que puso vidrios en la manguera del combustible a la mañana siguiente intentan continuar su camino en un camión de bomberos pero está averiado y se encuentran con un montón de caminantes que eugene mata en su mayoría con la manguera del camión de bomberos después confiesa que no es quien había dicho ser que no tiene la cura y que y abram lo golpea hasta el punto de dejarlo inconsciente aunque huirin evitó que abram se suicidara después de que éste perdiera su familia carol recuerda cómo sobrevivió después de que rick la expulsara de la prisión daril y carol siguen un auto como el que se llevó a bet pero el auto de ellos se queda sin combustible y se ven obligados a buscar refugio y a la mañana siguiente avanzan por la ciudad y noa les quita sus armas y huye daril y carol ya sin armas siguen recorriendo la ciudad hasta que ven una camioneta atravesada en la barra de contención con el mismo logo del auto que se llevó a bet entran a la camioneta y mientras revisaban que había un grupo de caminantes los alcanzan y para salvarse dejan caer la camioneta y entran en otro edificio donde de nuevo se encuentran con noa y recuperan sus armas pero al ver pasar un auto con el mismo rótulo que el que tenía la camioneta salen y el auto casi atropella a carol noa impide que daril salga prometiéndole que pueden salvar a carol después de que la atiendan y entonces noa y daril toman un camión y siguen el auto donde llevan a carol noa y daril regresan a la iglesia y ayudan a fortificarla judith carl mitch y gabriel se quedan en la iglesia mientras los demás van a buscar a carol bet cuida de carol en el hospital eugene sigue desmayado y abram no quiere tomar agua y está sentado al sol maggie le hace una sombra a eugene rick y los demás van al rescate de bet y carol pero en lugar de llevar a cabo el plan de rick llevan a cabo el plan de tai el plan no funciona muy bien pero al menos consiguen tres rehenes en la iglesia carol quiere enseñar a gabriel a defenderse pero él no quiere un oficial le dice a don que desconecten a carol pero bet no quiere y don la ayuda a escondidas sasha resiente demasiado la muerte de bob lo que es fácilmente engañada por uno de los policías rehenes de nombre bob para lograr huir pero rick le dispara después de frenarlo con el auto con lo que solamente les quedan dos rehenes el padre gabriel huye de la iglesia y se lastima el pie con un clavo aún así va a donde estaba el campamento de gareth y encuentra la pierna de bob ya cocinada y en descomposición mientras que unos caminantes están por llegar hasta gabriel quien apenas logra recorrer el camino de regreso a la iglesia abram y los demás regresan a la iglesia y maggie se entera de que bet está viva pero que está en el gay dream memorial o don él se entera de que salvaron a carol y desafía a la autoridad de don amenazándola don confiesa haber matado a hanson el anterior líder y entre bet y ella logran matar a o don él carol despierta rick va a hacer su cambio de rehenes y parece que todo va bien pero don les pide que les devuelvan a noa su enfermero entonces bet se adelanta e intenta erigar a don con unas tijeras que se había guardado en el yeso pero don es más rápida y le dispara directo a la cabeza inmediatamente dar y la hace lo mismo con don rick les dice a los demás ocupantes del hospital que si alguno más se quiere ir con él puede hacerlo pero nadie más se suma al grupo rick y los demás salen pacíficamente del hospital y se encuentran con maggie y los demás morgan llega a la iglesia y se encuentra con la nota en el mapa que le dejó abram a rick rick lleva a noa a su casa pues noa creía que aún podría encontrar a alguien de su familia con vida al llegar a donde se encontraba su casa el grupo nota que hay demasiados caminantes pero noa no le importa esto y va corriendo a su casa tai va tras él y mientras recorrían la casa de noa tai es mordido por el hermano menor de noa quien ya era un caminante tai tiene alucinaciones donde ve a varios de los que ya murieron y finalmente muere desangrado aunque ya le habían amputado el brazo mordido el grupo camina por la carretera ya sin provisiones y dar y intenta cazar algo junto con carol pero a causa de la sequía no encuentran nada hasta que unos perros salen al ataque y pues la cena está servida gabriel toma su cartoncito que usa en el cuello maggie está muy afectada por la muerte de bet lo mismo que daril la lluvia comienza y se refugian en un granero y deciden ir a washington daril recuerda la cajita musical que carl le regaló a maggie maggie y sasha ven a aaron quien los invita a su comunidad pero rick noquea a aaron y luego de revisar su mochila lo interrogan y descubren que aaron los ha estado espiando pues él fue quien les dejó las botellas de agua en la carretera pero al final deciden ir con él en dos autos una parte del grupo irá en un camper mientras que otros irán en el auto pero los caminantes frustran su plan y terminan refugiándose para no ser devorados eric el novio de aaron está herido del pie y perdieron un auto por lo que se ven obligados a ir todos en el camper pero éste se queda sin batería y glenn los repara gracias a lo que dale le enseñó el grupo llega a atlanta y diana la líder de alexandria les pide que dejen sus armas y va interrogándolos uno a uno rick le cuenta cómo son las cosas afuera y diana le pide que los ayude a sobrevivir el grupo decide quedarse y rick por fin se baña jesse una de las habitantes de alexandria le lleva a la despensa carol conoce a ron y sam los hijos de jesse también a enid una chica que llegó sola a alexandria carol decide cocinar para los ancianos aiden el hijo de diana lleva a glenn para y noa a una especie de simulacro pero glenn tara y noa no siguen las órdenes de aiden con lo que éste se molesta e inicia una pelea de la que termina enterándose diana quien no apoyaba del todo la manera de actuar de su hijo rick es nombrado al guasil de la ciudad junto con mitch mientras que daril no termina de ajustarse a alexandria sasha sigue usando la camisola de bob rick daril y carol se reúnen en el bosque para hacer un plan y guardar las armas pero en eso ven a un caminante con una doble u en la frente al cual carol mata aaron y daril siguen a un caballo en el bosque pero se lo comen los caminantes daril no entra a la fiesta en casa de diana y se va a cenar a casa de aaron quien le muestra una moto que él estaba tratando de reparar y es él quien le asigna su nuevo trabajo que es el de reclutador junto con él para que eric no se arriesgue más carol va por las armas pero es seguida por sam aunque ella lo amenaza y lo termina convenciendo con galletas además de pedirle que si quiere más galletas debe traerle chocolate y un arma el padre gabriel arranca unas hojas de la biblia noa habla con el esposo de diana y le pide que le enseñe sobre construcción piden muere en una de las salidas que hacían cuando trató de matar a un caminante que usaba traje antibalas pero lo único que logra es una explosión que deja herida a tara y muy mal herido a él quien termina devorado por caminantes abraham salva a francine de morir devorada y hace que el equipo de construcción funcione mejor noa es devorado por caminantes por culpa de nicolas gabriel le dice a diana que rick y los demás no son buenos pero maggie lo escucha carol le dice a rick el esposo de jesse la golpea nicolas le dice a diana que el culpable de la muerte de aden es glenn mientras que glenn le cuenta a rick lo que en verdad ocurrió rick la con diana del esposo de jesse rodiana se niega a solucionar el problema aron sigue a enid por el bosque tasha sale a matar caminantes mich y rosita la alcanzan y ven que ella está decidida a acabar con todos los caminantes del mundo aron y daryl siguen en el bosque y se encuentran con caminantes con una doble u en la frente rick le dice a jesse que no va a permitir que la mate rick y pit pelean y rick casi mata a pit rick se desespera y le dice su realidad a los habitantes de alexandria hasta que mich lo noquea morgan desayuda en el bosque y se encuentra con un sujeto con una doble u en la frente y habla un rato con él y luego dos sujetos más intentan matar a morgan pero él los deja fuera de combate primero rick está aislado y va a tener una especie de audiencia donde diana decidirá si se va de alexandria rick planea tomar alexandria daryl y aron siguen a alguien por el bosque pero desisten y entran a una bodega a buscar provisiones pero esta resulta ser una trampa y quedan atrapados en un auto rodeado por caminantes carol habla con pit y lo amenaza nicolas le dispara a glenn en el bosque pero eso no dio fin a la pelea sino que continuó hasta que uno de los caminantes llegan a donde están y al final glenn termina apuntando a nicolas pero no se atreve a dispararle morgan llega a donde están daryl y aron para ayudarlos y así logran escapar de los caminantes eugene se disculpa con abram por su engaño en la asamblea los miembros del grupo de rick se encontraban presentes y hablaban a su favor pues rick aún no llegaba rick llega y les lleva un caminante muerto que se metió a alexandria pit mata inesperadamente al esposo de diana y ella le da la orden a rick de que mate a pit y en ese momento llegan morgan daryl y aaron los que pusieron la trampa de la bodega la reacomodan y encuentran la mochila de aaron hanis no 10 no 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 ¡Gracias!